Bueno, ha sido una oportunidad muy buena, estoy muy contento de estar aquí, creo cuando recibí la llamada de mi agente informándome de esta posibilidad, pues fue algo que me gustó y bueno, ha costado un poco de trabajo, un par de semanas de mucho jaleo, pero bueno, al final se ha podido hacer y bueno, muy contento de estar aquí, de ayudar al equipo y ojalá consigamos los objetivos. ¿Cómo se ve el fútbol de la MLS allá en Europa, en España específicamente? Creo que es muy atractivo, creo que hay cosas diferentes dentro de la liga que están haciendo que incentive a los jugadores europeos a venir y bueno, pues en ese sentido creo que se están haciendo las cosas bien, todavía acabo de llegar, no me ha dado tiempo a valorar eso, pero bueno, creo que están yendo por el buen camino y si siguen así, pues acabará siendo una liga muy fuerte. ¿Cosas como qué crees que incentivan a los europeos a venir a esta liga? Bueno, yo creo que el estilo un poco de Estados Unidos es todo un poco más show, más espectáculo y eso al final al jugador europeo le extraña y es algo que gusta, un poco tenemos la referencia de la NBA y bueno, creo que un poco el estilo es el mismo y es algo que yo creo que gusta mucho y que en Europa no se hace tanto y bueno, por ejemplo en ese sentido, pero bueno, todavía me quedan por ver cosas, me han comentado muchas cosas sobre esta liga y bueno, pues me falta comprobarlas, pero bueno, en general creo que cada vez se habla más de la MLS y bueno, pues es una de las razones por las que yo he venido y por las que muchos jugadores de Europa y de España han venido aquí. Mario, John Thornton just said that MLS was not necessarily on your radar until LFC showed their interest, what was so attractive about LFC's offer to you? Sí, para mí fue una opción diferente porque la última temporada ganaron el campeonato, eso fue muy importante para mí, también creo que es normal vivir en Los Ángeles, no es lo mismo que en otras ciudades, sí, fue muy atractivo, yo hablé con John, con Marco y fue una buena conversación con ellos, fue agradable de escuchar todas las ambiciones que tienen y todo, y eso fue la razón por la que yo elegí esta opción. Yo creo que podría haber respondido en español, pero has jugado tu carrera en Europa, pero ahora llegando a MLS, ¿cómo ves la liga y joiningla? Sí, para mí es un buen desafío, creo que es la primera vez que voy a estar muy largo con mi familia y con todas mis personas, así que es un buen desafío, pero me gusta este tipo de cosas, toda mi vida he hecho todo esto y no tengo ningún problema en términos de adaptación, así que creo que en un par de semanas, en un par de meses, voy a estar 100% a ayudar a la equipo y a lograr todos los objetivos. Mario, ¿cómo es el estilo de fútbol que la LFC juega? ¿Claro parte de tu contemplación de venir aquí? ¿Has visto que hay chances de que hay un jugador a score goles aquí? Sí, eso es una de las razones, creo que no he visto, no he visto los jugadores de la LFC, pero me dijo que es un buen equipo, con un buen estilo, tenemos muchas oportunidades, creamos muchas oportunidades cerca de la mesa, así que eso es muy bueno para mí, soy un puro estriker, me gusta estar ahí en la mesa, también en el centro del campo, y creo que es un buen oportunidades para mí para tener todas las oportunidades y para ganar los jugadores, por supuesto. En la LFC, ellos también han pedido a defender y a preso, ¿es esto algo que ha hecho durante tu carrera? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? Sí, no me conocí, por supuesto, pero me gusta trabajar mucho, soy un jugador, como hemos dicho en España, un jugador para el equipo, también trabajo mucho defensivamente, así que no tendré ningún problema en este caso, y estaré listo para todo, para los jugadores, para defender y ayudar al equipo. ¿Qué te pareció el impacto de Lionel Messi en llegar a la MLS? Bueno, creo que es algo que va a hacer crecer mucho la Liga, no solo Messi, Busquets, Jordi Alba, creo que son jugadores de altísimo nivel, yo los he visto desde pequeño jugar en Europa y creo que es muy bueno para la Liga, creo que va a atraer mucha gente y va a hacer que se vea en muchas más partes del mundo, así que bueno, es algo muy positivo yo creo para Estados Unidos, para la MLS y bueno, ojalá este muchos años sigan viniendo más jugadores de este tipo, aparte de los jóvenes, que creo que los jóvenes son el futuro y tiene que ser esa la base, pero bueno, este tipo de jugadores hace que todo se vea mucho más y al final todo tenga más repercusión. El ritmo del fútbol de Estados Unidos al de Europa parece que es un poco más rápido aquí, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo de momento no puedo opinar sobre eso, si es más rápido me viene mejor, soy un jugador muy rápido que va muy bien a los espacios, en ese sentido pues me vendrá bien seguramente, pero bueno, de momento no puedo analizarlo, he jugado en diferentes, dentro de Europa, no es lo mismo jugar en España que en Bélgica, son fútboles muy diferentes y en todos los países que he jugado me he adaptado muy bien, no he tenido ningún problema, así que bueno, en ese sentido pues espero que este sea uno más, que me adapte muy rápido también y bueno, como tú dices, si es así, pues yo creo que me vendrá bien.